Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos. Aquí comienza la edición central de Cable Noticias. Candente debate de moción de censura. Con fuertes calificativos, opositores le han pedido a la ministra de las TIC, Karen Abudinen, que renuncie por el polémico contrato de 70 mil millones de pesos. En el debate, que cumple nueve horas, sectores cercanos al gobierno han defendido la gestión de Abudinen. La ministra de las Tecnologías de la Información, Karen Abudinen, a esta hora afronta un debate de moción de censura por el polémico y millonario contrato con el consorcio Centros Poblados. Sus opositores han sido vehementes. Ministra, ¿usted es corrupta o es incompetente? Una de las dos. Y todas dos son gravísimas en lo público. Usted con su decisión está aumentando el riesgo y la condición de reclutamiento de los niños y las niñas. Los citantes de la moción se mantienen en que Abudinen debe renunciar. Señora ministra, denle un fresquito a los colombianos, cansados, mamados de la corrupción, de un paso al costado. Usted le hace un daño inmenso al país manteniéndose en la cartera. Pero congresistas cercanos al gobierno le dieron un espaldarazo. Señora ministra, continúe como usted lo está haciendo. Esa investigación no puede parar ahí. Usted tiene que seguir. De parte mía, hoy cobijo a la señora ministra con esta presunción de inocencia. Después de las intervenciones y la oportunidad para que la ministra se defienda, vendrá la votación en que decidirán si se va o por el contrario se mantiene en su cargo.